¿Cómo podemos colocar una onda plana, almónica, linealmente polarizada de la siguiente manera? ¿Dónde? Entonces, de la forma más general, esta onda, clara, almónica y linealmente polarizada, de la forma más general, tendríamos que introducir acá una cierta fase inicial, ¿verdad? Recuerda que esto se llamaba amplitud, esto se llama, ¿sabes de verdad? Sí, es la... Vector de operación, cuya magnitud, ¿cómo le llamamos? Número de la mano. Este es el vector de posición, este es lo que voy a circular, este es el tiempo, y esta es la fase inicial. Y yo con la fase inicial, ¿verdad? Bueno, todo lo que está en la fase inicial es la fase. Exacto, todo lo que está dentro de él, es que parece, esta fase. Lo que pasa es que hay muchos problemas, o sea, cuando ya se adopta la función como solución, solución de la ecuación inicial de onda, ¿verdad? Para el campo eléctrico. Que vamos a tener esta fase inicial, entonces, se planteaba de que la solución para el campo eléctrico va a tener la forma. Lo que viene la forma de solución de onda plana, a muy generalmente, con el estado. Y a 10 de coquillas de la fase inicial, pues, aseo para profundidad. De la misma manera, nos llegamos a obtener, a partir de las ecuaciones de onda, pues, se acuerda que la maniñamos un poquito, y llegamos a la solución. A dicho de que el campo magnético y el campo eléctrico, cumplían con la emoción inicial de onda. Y, por tanto, se plantea que la solución, para ver, se va a tener esta forma. Recuerden que esto es un producto escalar entre dos de todos, así que da una cosa escalar. Escalar, como nos ha hecho que es escalar, ¿verdad? Y todo esto nos tiene que ver, radiales, que no tienen que existirnos ni transversión, ¿verdad? Dentro de las propiedades, de campos eléctricos magnéticos. Propiedades. Recuerden que vimos que K, ¿cuánto vale? Cero. K, a mí, todo el día. D con, o K con B. ¿Cuánto vale este producto escalar? ¿Vale? ¿Vale? C. Esto, justamente, nos quiere decir que tanto B como B son ondas de qué tipo? ¿Qué tipo de ondas son? ¿Cubren esta propiedad? Que son perpendiculares al vector propagación. ¿Son ondas? ¿Logiminales o transversales? Son ondas transversales. También, en su momento, se observó de que la frecuencia de la áfrica, en el campo magnético, es igual a, y esto lo pueden verificar que está en C y no es en C y no es en C y acá. ¿Está bien? Ya. Y por otro lado, tenemos que el campo eléctrico, es igual a, V sobre K, y aquí lo pueden verificar, y parece que es V sobre K. Entonces, expresiones que estamos escribiendo ahora, fueron demostradas en frases anteriores. ¿Está correcto? ¿Sí? Ah, y además dijimos, de que la longitud de los campos, ¿cómo son? La longitud de los campos son directamente proporcionales. ¿Verdad? Ojo bien, esto se cumple para, para esto, ¿ah? Para, para la, el valor absoluto de la longitud del campo. ¿Verdad?